Mírame a los ojos He sentido tus brazos cansados de abrazarme Y antes de besarme algo quieres hablar He visto tus ojos llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez es que no quieres a mi vida lastima Eso puede ser Pero yo mi amor me lleno de temor Tan solo de pensar que ya quieres terminar Pero hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Perdón No necesito que me des Tienes una razón Fíjate que no No Tan solo vete y no me digas ¿Dónde estás? Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Y tal vez mucho más Y tal vez mucho más Y tal vez mucho más